El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un gasto plurianual para el servicio público de recogida, almacenamiento y traslado de neumáticos fuera de uso a la península para el periodo comprendido entre el año 2016 y 2020 por valor de 1.800.000 euros. Jacob Achuel es el portavoz. Este contrato plurianual implica desde el año 2016 a 2020 por importe de 1.085.690 euros dividido en las cinco anualidades. Por otra parte se ha aprobado también la contratación del servicio de enfermería para el centro de Punta Blanca así como el realojo temporal para personas vulnerables con dos anualidades por importe de 12.000 euros cada una. Por último, el presidente ha dado cuenta de una carta de la Comandancia General en la que se accede a ampliar el horario de cesión de la esplanada de Loma Larga para el uso de las autoescuelas, por lo que se pone punto y final al problema que se había suscitado semanas atrás. Esto es motivado por la escasez de la vacuna concretamente de la tosferina que hay a nivel nacional. Repito, no se anula esa dosis pero se pospone hasta poder regularizar el suministro de la vacuna de la DTPL, concretamente de la estereotena y tosferina para poder empezar la campaña de vacunación de las mujeres embarazadas. Y sepan que a partir del 1 de diciembre las mujeres embarazadas entre la semana 28 y 36 podrán vacunarse de la tosferina, lo que retrasará la administración de la dosis de refuerzo hasta los seis años. Se reanudará el calendario de vacunación con esta dosis en el momento en el que se normalice el suministro de la vacuna de TPA, según ha recordado también Achuel tras el Consejo de Gobierno. El presidente ha informado también de la recepción de una carta de la Comandancia General de Ceuta, accediendo a ampliar el horario para la cesión de la esplanada de Loma Larga para uso de las autoescuelas. El presidente ha informado también de la que se han informado en el momento en el que se han informado en el momento en el momento en el que se han informado en el momento 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 en el